Ya está el trámite en el organismo regulador, que es el ORNA, en la cual se han presentado dos empresas, y de seis empresas quedaron dos, y esas dos, va a ser una a las cinco y dos años. Y ya está, digamos, en el proceso de publicación, creo que en esta semana tendría que estar saliendo, y posterior ya sería, digamos, la fecha para el inicio de la obra, ¿no? Este aeropuerto no quiere que pase en el abril o mayo, o principio de mayo. ¿El proceso ese de selección de la empresa, cuándo se daría? El proceso de adjudicación estaría llegando, digamos, en estos próximos días. La empresa adjudicataria, bueno, se tiene que empezar a hacer el movimiento traslado de todo el equipamiento, maquinaria, y ese cargo de la obra. ¿Y el plan de obra en el pliego, qué especifica? ¿Cómo se empezaría la obra? ¿Y en qué orden de prioridades se va haciendo cada etapa? Bueno, digamos, no se van a ver perjudicadas las operaciones, porque se va a trabajar en dos áreas que están al costado del edificio actual, una parte de la aerostación nueva. Una vez que esté finalizada esa aerostación, esa parte, se empieza a trabajar por el edificio actual, se demuele y se hace la terminación de la aerostación. Igual que con la torre de control, también se empieza con la torre de control nueva, la parte operativa, y una vez que esté finalizada, se habilita y se demuele la torre de control. ¿Se va a convivir entonces con la obra? ¿La operatividad del aeropuerto no se va a ver afectada? No se va a ver afectada. Lo sumo un día cuando se cambien los equipos de la barra de control, pero no más de eso. El plan de trabajo no contempla, digamos, que se cancelen las operaciones. ¿Se va a llegar de invierno con ya una obra avanzada? Sí, en el invierno, en el inicio de obras, es complejo, ¿no? Porque hay que hacer todo esto a su vida, montar obrador, va a ser medio dificultoso, pero son los tres meses que es para el inicio de la obra, para empezar fuerte en la primavera. Bien. Así que, bueno, entre abril y mayo ya se empieza a ver el movimiento de obra. Tenemos que en mayo ya se va a realizar la obra. ¿Y la ejecución plena se va a visualizar cerca de la primavera? En la primavera ya verán. Ahí se apura.